El motivo por el que me invitó a venir a este curso fue principalmente para complementar lo que es mi profesión, fisioterapeuta, con entrenamientos más funcionales, que así les puedo implementar un grado más de salud a ellos, a los pacientes. El equilibrio entre la práctica teórica y práctica está bastante compensado en cuanto a que primero te asisten unas bases teóricas y después casi de forma inmediata lo pones en práctica. Entonces la verdad que al momento adquieres los conocimientos que te han dado durante las clases. Sí, me ha transmitido que es un centro serio, que es un centro en el cual hay unos buenos profesores con grandes conocimientos y la verdad que los han transmitido de forma muy... Me ha gustado que los profesores se adapten a las características personales y físicas de cada uno, de cada uno de los alumnos y la verdad que hago una valoración muy positiva respecto a ello. Este curso lo recomendaría a todo aquel tipo de personas que necesiten aprender tanto planificación, organización, para sí mismos y saber un poco cómo llevar una metodología de entrenamiento o si quieren enseñárselo a sus clientes o pacientes.